Pues muchísimas gracias a ti, Pascual, y muchísimas gracias a todos los que estáis asistiendo a esta Masterclass, a IEBS que está haciendo algo maravilloso, que al final es transmitir ese conocimiento y ayudar y que sea lo más democrático para todo el mundo y creo que eso es lo más bonito e interesante que puede haber. Luego cada uno tomaremos nuestras decisiones, si nos gusta, si nos gusta, si esto va a ser bueno o malo, es pasajero o ha venido para quedarse, pero tener la información, como ponías en la presentación, es algo muy bonito que es la libertad, la libertad para poder decidir, bueno, ¿quién somos nosotros? Y quién es Santiago Álvarez y quién es Metaverso Pro, pues Metaverso Pro es una agencia consultora que nos dedicamos a expandir a las marcas, instituciones, personas, empresarios, cualquier organismo con el Metaverso, con la Web3, con las nuevas realidades. ¿Por qué? Pues porque consideramos que igual que en su momento hubo una revolución con la Web 2.0, ha llegado ese momento de la Web3 y estamos viendo que hay muchos problemas, muchas dudas, muchas incertidumbres sobre si hay que estar o no en la Web3, si es bueno, si es malo, cómo, dónde, cómo meterse, cómo introducirse. Entonces, entre otras cosas, hemos realizado en este año la primera edición de Meta World Congress, que lo hicimos junto con el Ayuntamiento de Madrid y fue un auténtico éxito, Meta World Congress ha sido una auténtica revolución porque no se había hecho nunca un evento de estas características y mucho menos apoyado por un ayuntamiento, bueno, por un ayuntamiento y otras instituciones como Cámara de Comercio de Madrid, como Policía Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, Claudia, si me puedes activar un momentito la pantalla que compartimos por aquí con el público y Meta World Congress, que no sé si se está viendo, pero le he dado a compartir. Es decir, como veis, 4.500 visitantes, tuvimos también a más de 100 marcas colaboradoras, tuvimos a más de 70 expositores y eso nos llevó a dos cosas y a dos líneas. Una, que le interesa a marcas e instituciones, las marcas quieren introducirse en el metaverso y en la Web3 y las instituciones porque también saben que tienen que estar allí. Y ahora os compartiré algo que estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de Madrid y con otros ayuntamientos porque saben que la Web3 es una revolución, el metaverso es una revolución y que, igual que en su momento, pues tuvieron que estar en Internet, con una página web, esa web 2.0 que podemos conocer, donde ya había cierta interacción, como por ejemplo las redes sociales también tuvieron que estar, pues la Web3, que es un avance tremendo hacia la nueva democratización, hacia la transparencia, las posibilidades de interoperar, de descentralizar, ese cambio paradigmático de lo que es la propiedad que conocemos ahora mismo o hacia un gobierno más descentralizado, que sea hacia una identidad digital, todo esto y todo este batiburrillo de nuevos conceptos que hay que entenderlos y que ahora explicaré un poquito más, pues entran dentro de lo que era la antigua Web2 y entra dentro también de lo que era cómo se comportaba el mundo hasta hoy en día, ¿no? De los gobiernos, de la economía, que se movía a través de unas políticas económicas mundiales con unas monedas predefinidas o a lo mejor algunos productos de valor, como puede ser el oro o las acciones de las empresas como conocemos el mercado hoy en día y de repente aparecen criptomonedas, aparecen los NFT que son bienes no fungibles o aparecen los smart contracts donde hay un intercambio entre una persona y otra persona en dos partes diferentes sin un intermediario, ¿no? Como a lo mejor había hasta ahora que tenía que haber ese intermediario, tenías que a lo mejor depositar dinero en el banco para hacer una transferencia o una transacción a otra persona y todo esto a lo mejor, pues si yo tengo, vamos a hablar en términos un poquito más sencillos, si yo tengo una wallet donde tengo depositadas unas criptomonedas, se la puedo enviar a través de la blockchain a otra persona sin necesidad de que haya un intermediario que esté mediando en esa operación. Entonces, se convierte en una operación, entre comillas, como más limpia, como más sencilla, como más rápida, sin necesidad de que mi propiedad se la traspase a otra persona, ingrese un dinero a un banco, por ejemplo, para que le traspase dinero a otra cuenta de otra persona, porque es que ya la cuenta es mía, no hace falta ese tercero, ¿no? Bueno, dentro de todo este batimurrillo de cosas, entra el marketing en el metaverso. ¿Qué es y por qué es necesario el marketing en el metaverso? Bueno, pues en MetaWalk Congress lo hemos demostrado. Más de 100 empresas han participado, más de 100 empresas han querido colaborar y estar allí. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, igual que en la web 1.0, tú veías, por ejemplo, empezabas a cargar la página web y era simplemente como si fuese un anuncio estático, ¿no? De publicidad. Imaginemos un caso práctico, Nike. Pues Nike lo único que hubiera hecho sería colgar una zapatilla y que tú la podías ver. Y decías, vale, muy bonito, veo una zapatilla en la pantalla, se me meto en la página de Nike. Con la web 2.0, esto se ha convertido en una pequeña interacción. Por ejemplo, Nike cogería un influencer, se la pondría ese influencer, subiría un vídeo y permitiría que la gente a lo mejor comentase a través de las redes sociales, ah, me gusta, no me gusta y aquí hay un link de venta donde la gente podría comprar y enviárselo a casa. Pero lo que se propone en el metaverso y en la web 3.0 es la inmersión. O sea, tú te vas a meter dentro de ello y no creo que tarde mucho en que tú te puedas poner, por ejemplo, unas gafas de sol y estás viendo cómo te queda la ropa de Zara, ver si te gusta esa sudadera, comprártela y a lo mejor lo tienes como un activo digital y además te la envían a casa, ¿no? Esa sudadera. Entonces, saben las marcas que tienen que estar ahí, saben que hay muchas de ellas que se quedaron en la web 2 atrás. Muchas empresas, por no evolucionar, desaparecieron. Un claro ejemplo, por ejemplo, fue Blockbuster. Blockbuster era la compañía más grande del mundo que alquilaba películas, pero alquilaba películas que tú ibas al videoclub, alquilabas y pagabas por una película, te la llevabas a casa, la veías y el punto en el que llegó Blockbuster es tener tanta potencia y tanta fuerza que podía influir sobre el mercado de Hollywood. O sea, ellos ya negociaban o prenegociaban sobre las películas que iban a tener dentro de su videoclub porque era el mayor centro de videoclub del mundo. Bueno, pues, ¿qué hizo Netflix? Democratizar esto, facilitar a la gente que a través de un click y a través de una suscripción mensual, tú podrías ver cientos de contenido, más o menos gratuito porque pagas la suscripción, pero cientos de contenido y sin necesidad de tener que irme hasta un videoclub, alquilar esa película y meterla, ¿no? Era un simple click. Entonces, es el evolucionar o morir y muchas marcas saben que existe esto. Igual que desaparecerán oportunidades antiguas de marketing o desaparecerán empresas, surgirán nuevas oportunidades y surgirán nuevas empresas, ¿no? ¿Habrá publicidad en el metaverso? Por supuesto. ¿Habrá anuncios en el metaverso? Por supuesto. ¿Habrá patrocinadores que estén? Ya hay patrocinadores, ya hay marcas y ya hay acciones de empresas tradicionales que están en el metaverso, ¿no? En MetaWorld Congress lo pudimos ver. Tuvimos decenas de casos, por ejemplo, uno de ellos fue BBVA, para el que estuvimos realizando una acción de una galería de NFTs, es una galería de obras de arte realizadas en arte digital ya, de un artista mexicano hecho en una galería que le hicimos nosotros virtual para poder exponer. Entonces, es algo hecho ad hoc, patrocinado por una entidad, como un banco en este caso, ¿no? BBVA, y que está relacionando lo que es lo tradicional con lo que parece paradigmáticamente lo más antagónico, ¿no? De la democratización que estamos hablando de la economía, ¿no? Que es un banco, es el que está ahí metido. O sea, al final es ese evolucionar o morir, ¿no? O ayuntamientos. Por ejemplo, esto es el paisaje de la luz, el paisaje de la luz que se está desarrollando con Alvearium y que junto con el Ayuntamiento de Madrid se está desarrollando este proyecto. El paisaje de la luz es la zona central de Madrid, donde se encuentra el Retiro, algunos de los museos como el Museo del Prado, el Rina Sofía, etcétera, etcétera, que es patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO. Entonces, a nivel cultural y a nivel patrimonial, tienen la obligación, o tendrán la obligación muchos ayuntamientos de, igual que aparece en una red social, ese vídeo o esa foto, o igual que anteriormente aparecían en una página web, pues esas fotos, esos vídeos, para que den a conocer a nivel de turismo, a nivel de cultura, a nivel de conservación de todo lo que conlleva ser el que transmite de generación en generación lo que es la ciudad hoy en día y lo que va a ser en un futuro, o incluso democratizar para poder decirle a los ciudadanos, oye, os gustaría hacer esto o lo otro, pues con la blockchain, con la web 3, con el Metaverse va a ser mucho más sencillo. Porque nos podemos imaginar cientos de situaciones, podemos hacer aparecer, como por ejemplo en el Paisaje de la Luz, que se está recreando este cachito de aquí, es del Parque del Retiro, la antigua Casa de Fieras, que la Casa de Fieras era el antiguo zoológico de Madrid, y se puede recrear como había antes allí, pues elefantes, leones o gorilas. Nos podemos inventar, por ejemplo, en una ciudad como la de Ávila, que estamos hablando ahora mismo con ellos, pues cómo era hace muchísimos años la muralla, cómo antes, por ejemplo, pues había una torre que ahora ha desaparecido, pues la podemos imaginar para que una realidad virtual o aumentada o a través del Metaverse podamos escenificar también pasajes de, oye, la muralla ha sido atacada por... Es que es maravilloso. Me podría tirar hablando horas de todo lo que se puede hacer, porque dentro de todas esas acciones que se pueden hacer en el Metaverse y dentro de esa inmersión que se puede hacer en el Metaverse podemos introducir a las marcas y se van a introducir las marcas. O sea, todas estas líneas de marketing que estamos viendo actualmente, ya sea en las páginas web, ya sea en las redes sociales, o ya sea en la televisión, que era un medio más antiguo, o en los periódicos más antiguos todavía, o en la cartelería, etcétera, etcétera, podrán replicarse de cierta forma y evolucionarán de cierta forma para que sea un complemento a la publicidad que hay ahora. No creo que vaya a desaparecer el marketing como no ha desaparecido, por ejemplo, las cartelerías en la calle, pues posiblemente no desaparezcan, pero que sea un arma más de estos departamentos de marketing, eso lo tengo seguro en mente y lo tengo planificado, porque desde Metaverse Pro estamos ya ayudando a estas empresas a introducirse, y a esos primeros pasos en el Metaverse. Bueno, hay muchos casos de éxito. Podemos hablar que, por ejemplo, con Uber Eats hicimos dentro de MetaWorld Congress la primera tortilla en el Metaverso. Hay casos como, por ejemplo, Orange, que ha introducido ya sus primeras tiendas virtuales en el Metaverso. Todo esto son casos de MetaWorld Congress. Y luego hay también instituciones como, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Madrid, como veis aquí, con los que estamos asociados, que estamos haciendo la recreación del Palacio de Santoña en el Metaverso. El Palacio de Santoña es un palacio del siglo XVIII maravilloso, y podemos hacer esa digitalización del patrimonio cultural y hacer una introducción de antiguos elementos, como, por ejemplo, que el Duque de Santoña salga ahí hablando, y que cuenten la historia de lo que ha sido la Cámara de Comercio hasta el día de hoy, con sus más de dos siglos de historia. Es una herramienta y es unas posibilidades infinitas que nos permite la Web3 y que nos permite el Metaverso, en este caso, que hasta ahora no lo teníamos. Podemos entender, además, no solo Metaverso como nos ponemos las gafas virtuales, sino que el Metaverso es un conjunto, ahora mismo, de espacios virtuales más o menos realistas, donde podrán pasar y donde podrán interactuar y donde podramos hacer cosas. Ahora mismo está claro que pones a las gafas de realidad virtual, es como lo que más parece que llama la atención, pero el Metaverso lo podemos hablar de una forma mucho más amplia, es como un espacio digital donde tanto las personas como las empresas podremos trabajar, sociabilizar, conocer a otras personas, ligar, interactuar, comprar, probar. O sea, sin estar físicamente presentes, todos vamos a poder estar en el Metaverso. Es como una red social 3.0, es como una internet 3.0 y por eso la Web3 es la evolución de toda esta línea que ha pasado. No creo que sea tan diferente y tan disruptor, es como lo lógico que tenía que haber pasado. O sea, es la evolución lógica. Igual que en una primera línea de la internet, tú no podías interactuar con lo que estabas viendo, sino que era algo plano, era una página web plana de Nike y en esa Web 2.0 tú ya puedes interactuar, puedes ver vídeos, puedes ver fotos, puedes opinar, puedes comprar. Con esto va a ser la inmersión. Al final todo se resume un poco en el poder de la inmersión en el Metaverso. Habrá dispositivo de realidad virtual y aumentada como lo que vemos ahora en las gafas, pero es muy posible que allá, pues, bueno, ya hemos visto que Apple nos acaba de presentar y va a seguir evolucionando hacia la línea de cómo introducirnos en ese Metaverso, pero también habrá tecnología a través de móvil, de ordenador o nunca se sabe, ¿no? Y quizás será un futuro bastante predecible, pero seguramente habrá al final lentillas o incluso un chip. No lo sé, pero está claro que será mucho más fácil y esa realidad, además, aumentada, se mezclará con la realidad actual, ¿no? Creando esa realidad mixta en la que tú vayas paseando por el retiro y de repente veas una lata gigante de Coca-Cola, porque Coca-Cola ha puesto ahí una lata gigante virtual que tú tocas con la mano y no la vas a poder palpar, pero tú la estás viendo, la estás sintiendo, porque al final es lo que esa realidad aumentada quiere que veas. Vamos a ver, estas nuevas realidades pueden asustar, ¿no? Pero yo creo que estamos en el momento de ser responsables todos y todas de lo que va a pasar. Y también somos responsables de qué queremos hacer con nuestro futuro, o sea, es estar aquí o no estar aquí. Creo que es el mejor momento. Como si hace 25 años estuviesen hablado de internet, hubiesen dicho que es algo que vamos a tener en nuestro día a día, o te hubiesen hablado de la tecnología móvil, o te hubiesen hablado de los personal computers, ¿no? Y todos, absolutamente todos, te hubiesen dicho y te hubiesen mirado raro. Pero algo muy interesante es que parece que el metaverso ha tenido como una línea ascendente muy rápida, ha caído, ¿no? Un poco en la decepción de que esperábamos que iba a estar ya todo listo y que todo se podía hacer. Y ahora va a ir en los pasos que tiene que hacer, ¿no? Que es en la evolución lógica y paso a paso. Y viene con fuerza. Viene con fuerza porque hay muchas grandes empresas, muchas pequeñas empresas y también mucho talento trabajando día a día en que esto siga creciendo. Y el apoyo también de grandes marcas, de grandes instituciones, pues, harán que esto vaya cobrando más fuerza y que la implementación e integración con el gran público y la gran masa de público, nosotros vamos a intentar con MetaWorld Congress, pues, ofrecerle a ese gran público y conectando con esas grandes marcas, que es lo bonito que tenía MetaWorld Congress, pues, cuáles son la evolución de las cosas, ponérselo de forma sencilla y fácil. Y el día que llegue a esa adopción, entre comillas, masiva, no me gusta llamar la adopción porque parece que nosotros somos los que tenemos que pegar con un látigo para que la gente lo acoja, sino que yo creo que la gente lo irá cogiendo porque es una transición lógica hacia ese futuro que espera, ¿no? Que es como cada vez más tecnológico, cada vez más democrático y cada vez más extendido. Hay, por supuesto, esos desafíos y esas consideraciones éticas, como en todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, si es bueno, es malo, lo que nos espera nos va a separar más o nos va a deshumanizar o nos va a permitir que empresas o personas puedan utilizar técnicas no responsables, técnicas que no sean éticas. Entonces, esto también está en completo desarrollo, ¿no? Al final, con la tecnología móvil también pasó lo mismo y tuvieron que terminar legislando, ¿no? Hacía que mandar, por ejemplo, una foto de contenido erótico que de una tercera persona a otros, pues, atenta contra la dignidad de esa persona y, además, es un delito. Pues, igual pasará en el metaverso, ¿no? Y que estamos entre todos los que formamos parte de esta comunidad y todo el mundo, los que tenemos que ser responsables con estas éticas morales, más ahora mismo que legislativas, ¿no? Para que todo sea bien y que no sea un mundo oscuro, como le pasó a internet, que tiene también su parte oscura, pues, que no pases a parte oscura en el metaverso, que también lo habrá. Y creo que va a ser muy bonito. Creo que va a ser muy bonito porque nos va a dar oportunidades que en el mundo real a lo mejor no podemos alcanzar, ya sea de aprendizaje, ya sea de poder ver un, no sé, un museo que está en la otra parte del mundo, que alguien que tiene a lo mejor una limitación física o económica o temporal pueda asistir a una boda de un amigo en la otra parte del planeta o o que puedas visitar 20 museos en una sola tarde desde el asiento de tu casa. O sea, tiene unas aplicaciones prácticas tan maravillosas o simplemente, como estamos ahora mismo hablando también con los ayuntamientos de Madrid, ¿no? De poder llevar a todo el mundo la cultura y el patrimonio que tienen muchos pequeños pueblos que a lo mejor no tienen esa capacidad de poder mover y de poder conocer o enseñar su cultura porque no tienen esa capacidad económica, ¿no? Y desde internet ya han podido un poco enseñar lo que es a lo mejor ese pueblo o ese pequeño municipio, pues desde el metaverso van a poder mucho más porque van a producir esa interacción con la gente de allí o esa interacción con ese patrimonio que tienen allí y la gente lo va a poder visitar virtualmente, interaccionar virtualmente o incluso una especie de gamificación poder contar la historia, ¿no? De ese pueblo o de ese momento que tienen. Es un futuro realmente maravilloso, experienciador y nosotros desde Metaverso Pro vamos a estar allí. Desde MetaWorld Congress queremos también estar allí. ¿Cómo va, Santiago? ¿Qué te queda de la presentación? Bueno, pues yo creo que ya más o menos he podido comentar todo. Si quieres hacer alguna pregunta estaré encantado. Bueno, pues mira, tengo una pregunta de parte de una persona del chat que es Miriam Leal que dice, ¿qué podrías decirnos de la unión entre Metaverso y los gemelos digitales? ¿Cómo podemos mezclar esas dos cosas? ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene sentido si no, por qué? Me encanta. A ver, como Metaverso, bueno, ahí ahora mismo una gran discrepancia filosófica sobre si existe un solo Metaverso o existe en varios Metaversos, ¿no? Entonces, ahí podemos también entrar a hablar. Es como existe un solo Internet o cada cual quiere crear su propio Metaverso. Ahora mismo hay diferentes empresas y diferentes personas que están creando diferentes espacios virtuales que podemos llamar Metaverso. Dentro de todo esto los hay que son totalmente realistas o hiperrealistas y los hay que son todo lo contrario, que se escapan de la realidad o incluso que no tienen nada que ver con una digitalización de espacios reales. Entonces, yo creo que hay espacio para todo, ¿no? Uno es más, como a lo mejor, gamificado, uno es más para lo mejor o simulación de cómo será en el espacio o en un futuro o en un mundo totalmente imaginario. Y nosotros, por ejemplo, nos estamos enfocando mucho más a la digitalización de ese patrimonio. Entonces, cogemos, por ejemplo, un espacio patrimonial, como en este caso era el Palacio de Santoña del siglo XVIII de la Cámara de Comercio de Madrid, hacemos una fotogrametría para hacer una digitalización real de ese espacio virtual. Y luego entrará la, entre comillas, gamificación al introducirlo en un metaverso, en este caso, por ejemplo, en el de Albearium, y poder realizar acciones como contar la historia a través de, pues, el duque, el mismo duque de Santoña, que te salga allí, cuente la historia. Igual que esto, lo podemos hacer con cualquier patrimonio. Podemos digitalizarlo y que, de repente, y de la noche a la mañana, algo que está allí, está en el metaverso y es democrático para todos. Un ejemplo también muy maravilloso y muy bonito que me encontró mi amigo Pedro Ortega del Ayuntamiento de Madrid, que se dedica a patrimonio, es, llega en Notre Dame y desaparece. Desaparece porque el fuego hace los estragos y nos quedamos sin él. Entonces, tienen que empezar a hacer una reproducción más o menos fidedigna con la realidad para reconstruirlo, pero no existe y no tenemos esa reproducción en 3D y empiezan a ver cómo pueden, a través de los vídeos, de las fotos, hacer esa reconstrucción, ¿no? Y esa remodelación y volver a crear en su estado original como estaba. Hasta que llega Assassin's Creed, que es un videojuego maravilloso, y dice, señores, que yo tengo la fotogrametría hecha, lo tengo digitalizado y pueden ustedes utilizarlo porque lo tengo totalmente en 3D y hasta el último milímetro van a poder realizar esa reconstrucción o rehabilitación de ese espacio. Si nosotros conseguimos hacer eso, que es una de las misiones que va a tener Metaverso Pro, de digitalizar los espacios patrimoniales de España y del resto del planeta y del mundo, podemos, uno, a nivel cultural, en ese momento, poder digitalizar todos estos espacios, llevar todos estos espacios a cualquier parte del mundo, a nivel cultural o a nivel turístico, por interés, y dos, para la misma conservación de las futuras generaciones puedan disfrutar y puedan, en el caso, que esperemos que no, de una desgracia, pues poder hacerlo. Me parece fantástico porque, fíjate, el enfoque es completamente distinto. Y además, me he dado cuenta del enfoque justamente cuando has empezado a hablar, cuando estamos hablando casi siempre, y supongo que Miriam también iba, por ese sentido, los gemelos digitales, estamos hablando de la industria, de cómo poner una empresa industrializada dentro del gemelo digital y cómo eso encaja en el Metaverso. Pero tú el enfoque te lo has llevado a patrimonio cultural. Y es que gemelo digital son muchos enfoques. No solamente estamos hablando de historia, tú estabas hablando de patrimonio cultural. Y eso, las ventajas son muchas. Primero, de conservación. Segunda, de accesibilidad, de visitabilidad, de que no tengo que estar presencialmente allí. Y una vez que tengo hecho lo que es la reconstrucción de ese espacio dentro del Metaverso, entonces empieza el juego. Empieza la unión de lo digital a través de la sensorización del espacio físico real. Y aquí empiezas a mandar datos de lo físico al Metaverso y del Metaverso a lo físico. Y aquí se pueden hacer posibilidades inmensas. Muchísimas gracias a todas y nos vemos ahora.